Hola peña de Youtube, aquí Manolo en Malo en... World of Last Si, el primero Hoy vamos a hablar de armas Claro, como casi todos los vídeos de lo que viene siendo esta saga Pero en concreto, armas chetadas Sabemos que en el 2 y en el The Pre-Sequel Las armas únicas son o suelen ser bastante mejores que las legendarias Y las legendarias son muy buscadas por todos Pero se han perdido modelos estilo como había en el primer World of Last El cual hacían que uno se replantease si merecía la pena tenerlos o no tenerlos Y aquí había, y aquí hay, perdonen, uno de los más chetados que había Y ese es el modelo doble Anarchy ¿En qué se distingue este subfusil de otros? Que hemos podido ver ya sea en el 2 o en el The Pre-Sequel Como vengo comentándoles por segunda vez Pues simplemente en lo siguiente Es el único subfusil de toda la saga Que dispara ráfagas de 4 en 4, ¿vale? De 4 en 4 En The Pre-Sequel había como máximo hasta de 3 Pero este, lo dicho, de 4 en 4 Y no es un modelo único Ni tampoco es un modelo legendario Con lo cual si pillábamos al enemigo de cerca prácticamente ¡Bum! La cosa acababa siempre, siempre en reventada Ya más o menos Creo que se van enfocando a la dirección donde yo quiero enviarles con este vídeo, ¿vale? Así que sí, algunas de estas armas Han sido, como el que dicen Recolocadas en el 2 o en el The Pre-Sequel E incluso les han cambiado las calidades Pero, lo dicho ¿Por qué el modelo este llamado Doble Anarchy Se perdió? Dal, tanto en el World of the Last 2 Como en el The Pre-Sequel Sigue como compañía Pero, lo dicho No tiene este modelo de subfusil Y la verdad Como están viendo ustedes Joder, como revienta, ¿vale? Joder, como revienta ¿No les haría ilusión volver a tenerlo? A mí sí, por lo menos Pero bueno, nada ¿Qué se le va a hacer? Sí, son modelos que la verdad Están bastante, bastante, bastante chetados Y que hacía que uno se estrujase el coco Y leyese más Otro tipo de armas, ¿vale? Podríamos encontrarla a la máxima calidad En este tipo de armas Que les voy a enseñar yo Es la moradita Pero también las había en blancas Y en verdes Y un poquillo más azuladas Y la verdad También hacían unos destrozos Muy, muy importantes Pero muy, muy importantes Aquí se han visto En un tiroteo La gente lo pasaba fatal Pues imagínense Enemigos los cuales Se tengan que acercar Para atacarnos cuerpo a cuerpo ¿Lo van a pasar mal? No, no lo van a pasar mal ¿Sabes? No lo van a pasar mal Solamente con que apretemos Una vez el gatillo Ya salen cuatro balas Pues imagínense Además Este tipo de armas Las doble anarchy O salían con cargador extendido O salían incluso Hasta con un poco más De daño Lo cual ya era La chetada Chetada máxima ¿Vale? La chetada Chetada máxima Así que sí Arma que Qué lástima Que no se haigan Vuelto a recolocar Tanto en el 2 Como en el de pre-sequel Pero Atención Que lo dicho Vamos a ver Armas que Se han recolocado ¿Vale? Y ha sido Hasta cambiándole Las calidades A estas mismas Pero como vengo diciéndoles Por tercera vez Qué lástima No tenerla Entre nosotros La verdad es que sería Un buen subfusil Ya sea para Lilith Maya O Sí Para el resto De componentes De Word of the last De pre-sequel Ya según la calidad Con que saliese Bueno calidad Perdón Es con efecto elemental Aquí tenemos el modelo Carnage Este Ha salido en Word of the last 2 También Pero Era un Modelo de escopeta Pre-elecente Y había que tener Mucho cuidado Con este modelo De escopeta Su definición Decía La leche Si dispara cohetes Ya ves Y tanto que este arma Es la leche ¿Vale? Manera de usarlo Es una escopeta Que No tiene dispersión Los perdigones Van todos juntos Es una granada Y pum Explotan Normalmente La calidad Con la que se suele encontrar Esta arma La carnage Es de Blanquita ¿Vale? Y no suele tener Efectos elementales Pero si Por lo que sea Ustedes La pillan Con Efectos elementales Pues miren Mejor que mejor Como venía diciendo En word of the last 2 La encontramos también Pero es un arma Pre-elecente Y la verdad Es una buena buena Escopeta Pero una escopeta También Al igual que esta Muy Muy peligrosa Muy Muy peligrosa Que Para conseguir una segunda oportunidad Del enemigo Tiene que estar Muy tocado Porque la verdad Esa escopeta Y la mencionada En World of the last 2 Lo dicho Si tenían un daño Muy bueno Muy bastorro Pero había que tener Puntería con ellos ¿Vale? Había que tener Bastante Bastante Puntería Bastante Bastante Puntería Y ahora vamos a ver Otro arma Que más o menos Tal baila Y esos son Los elix O los bazocas Vamos a decirlo así ¿Vale? Que disparen De 3 en 3 ¿Eso es algo interesante? Que si es algo interesante Si Es algo muy interesante En World of the last A medida que vayamos avanzando En la aventura Vamos a encontrar Un buen bazoca De este estilo ¿Vale? Que si Se dispara Una vez Y lanza 3 proyectiles Los cuales van Muy juntos Y cohesionados Además de tener Una buena Velocidad De ataque ¿Nos interesa eso? Pues si Nos interesa En el 2 La verdad No me acuerdo Si hemos visto Algún tipo De bazoca Así Pero en el de pre-sequel Si Les aseguro yo Que lo hemos visto ¿Vale? Y sobre todo En lo que era El DLC Del Claptrap Claptrap y Boyajs O como ustedes quieran decirle Había bazocas De código erróneo Que Si Tenían este efecto Disparar una bala Y que soliesen 3 proyectiles Y la verdad Era una auténtica Chetada Porque Ya de por si Los modelos De código erróneo Eran Bastante chetados ¿Vale? Pero bastante Bastante chetados Y háganme caso Jolín Este tipo de bazoca Si tú pillabas Uno bueno Y por ejemplo Brick Era el que más provecho Le podía sacar Jolín Se liaba La que no estaba Escrita ¿Vale? Se liaba La que no Estaba Escrita Menos mal Que si Ha sido Reconducidos Y hay otro Tipos de bazocas Tanto en el 2 Como en el de pre-sequel Que si Más o menos Tiene un funcionamiento Así Vale Más o menos Tiene un funcionamiento Así Pero lo dicho Encontrárselo En calidad Verde Y que haga estos efectos Es la verdad Un arma Muy 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 Chetada La cual nos hace Mirar siempre La descripción De la máquina Que es lo que Se trae entre manos La máquina Y si nos interesa Tenerla Y aquí tenemos La pistola O bueno Mejor dicho El revólver Smaser Que que es lo que hace Simplemente Facilito Es una Escopeta De bolsillo A que nos recuerda Nos recuerda A la Maggi Ese revólver Que ustedes querían Tanto Sobre todo En lo que viene siendo World of the Last 2 ¿Vale? Pero que al final Como les venía yo Comentando Mediante Smaser Subiesen de nivel Y sobre todo ya En el máximo Máximo nivel Era prácticamente Inútil Pero nada Ustedes R que R Que la querían Y yo digo Pues bueno Pues nada Siganla buscando Siganla buscando El tema está En que esta pistola La machacadora Es la única Junto a Lo que viene siendo La escopeta De Sledge ¿Vale? Que a la hora De disparar A los enemigos Los empuja Literalmente ¿Vale? Los empuja Y que manera De empujar Háganme caso Lo han visto En el ejemplo Y vaya 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 ¿Vale? Vaya Vaya Maneras De empujar Si se sabe usar bien La verdad Es que como dice La descripción Smasher Es machacador Y vaya Con el Machacador La verdad Es que si El machacador Machaca Lo dicho Que lástima Que en World of the Last 2 Y en The Pre-Sequel No tuviésemos Ninguna pistola Estilo a esta ¿Vale? Que lástima Que no tuviéramos Ninguna pistola Estilo a esta Lo más Como vengo Diciéndoles La Maggi Y la Maggi No tenía Empuje Hacia atrás A los enemigos En concreto Si tuviese que elegir Entre la Smasher O la Sles Stonegun Escogía la Smasher ¿Por qué? Como vengo diciendo Vale Las dos tienen Buenos daños Tienen capacidad De empujar A los enemigos Pero es que esta Los empuja Muchísimo más ¿Vale? Y a muchísima Más distancia Nada Bueno Una barbaridad En comparación A la Sledge Stonegun Así que si Pistola Que ha sido una lástima Que no he gastado Adaptada Tanto al dos Como a el De pre-sequel ¿Vale? Si lo he dicho Es una Es una Escopeta de bolsillo Pero tampoco hay que abusar Ahí Ni fliparse De empezar a disparar A lo lejos Ni nada así Por el estilo ¿Vale? La verdad es que si La escopeta Smasher Buena Buena Y buena La escopeta Smasher Perdonen El cañón de mano Este Smasher La verdad es que si Era muy 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 bueno Lástima Ay que lástima Gearbox Ay que lástima Que te acuerdes Que no te acuerdes De lo que hay que acordarse Y en resumidas cuentas Eso es Lo que les quería decir Si Si En este primer World of Glass Había armas Modelos de armas Que la verdad Estaban bastante Bastante Chetados No eran armas únicas Ni tampoco Legendarias Pero la verdad Lo que hemos visto Joder Lo que hemos visto ¿Vale? Aún así Hay otro tipo de armas Que sean así De este estilo Si Habrá otro tipo de armas Pero yo he buscado Las que más me acordaba Yo que arrasaban ¿Vale? Que arrasaban Y literalmente Arrasaban Si Como vengo diciendo Ya por Segunda o tercera vez Que lástima Que Gearbox No nos hayas puesto Ninguna de estas Joyitas Ocultas ¿Vale? Modelos que si Merece la pena Leer En El 2 Werners de Presequel Ya saben Nosotros solo Buscamos Las únicas Y Las legendarias A Pero vamos A codicia pura ¿Vale? A codicia pura Y El resto de armas Vemos que son de calidad Morada Azul Verde Y blanca Pasamos completamente De ellos ¿Vale? Pasamos completamente De ellos Y yo Bueno Pues que quieres que le diga Pues si La verdad es que lo hago Porque Son otros modelos De armas Que la verdad Suelen ser Muchísimo Muchísimo Más flojos Que los que eran Estos ¿Vale? Pero muchísimo Muchísimo Más flojos Y aquí En The Presequel Había Vamos Por lo menos Dos modelos De armas Bastante chetados Ya sea para Subfusiles Bazocas Rifle francotirador Fusiles de asalto Ya saben Para todo ¿Vale? Y si La verdad Se echa mucho en farta Si Yo por lo menos Se lo he hecho en farta Ahora que He vuelto a jugar Al primer World of Lars ¿Vale? Porque la verdad Hacía ya Mucho Mucho tiempo ya Que no jugaba A este juego Y yo digo Coño Pero si estas Las armas Estas así De base Están muy Muy chetadas Que lástima Que en el 2 Y en el The Presequel No las tuviéramos Pero bueno Ahí se queda El mensaje Bien recalcadito Que lástima Pero bueno Nada ¿Qué se le va a hacer? Gracias por haberme visto Y un abrazo Y un abrazo a todos Recuerda Dale a like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Recuerda A la izquierda Tienes una pedazo de guía Donde Encontrar fácilmente Armas legendarias En este primer Wordenlast A la derecha Más sobre Wordenlast Y nada Recuerda pasar Por mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Pero preferiblemente Facebook Este vídeo La verdad Ya tenía ganas De hacerlo Y De que ustedes Supiesen Este pequeño dato Que les he dejado